Hoy te recuerdo, como la primera vez, cuando apenas era un niño y de ti me enamoré. Fuimos creciendo, y así nos iban, nos alejando, a una ciudad de Mudatu, y me dejaste llorando. Ahora mi vida, es mal decir sufrimiento. ¿Por qué no olvidas, cuando te di el primer beso? Que me decía suspirando, papi te quiero, y me decía en los oídos, en mi primer beso. ¿Cómo olvidarte, amor? ¿Cómo olvidarte que tanto te quiero? Cómo olvidarte amor, cómo olvidar que es mi primer beso Cómo olvidarte amor, cómo olvidar que tanto te quiero Cómo olvidarte amor, cómo olvidar que es mi primer beso Fuimos creciendo, casi nos íbamos alejando A una ciudad de mudarte y me dejaste llorando Ahora mi vida es malos y sufrimientos Cómo olvidarte amor, cómo olvidarte amor, cómo olvidarte amor Cuando te di el primer beso Que me besé en los oídos, a mí te quiero